La guerra comercial por el automóvil eléctrico puede derivar en una batalla alimentaria entre Bruselas y Pekín. El aumento de aranceles en la importación de coches de baterías chinos puede generar daños colaterales e incluso sacrificar al cerdo, a la exportación de cerdo europeo a China. Y uno de los países destacados en este ámbito es España, cuya industria cárnica es muy activa en China y es que los 1.400 millones de ciudadanos chinos consumen 700 millones de cerdos al año. Es el mayor consumidor mundial de carne porcina. La otra polémica abierta en estos tiempos es la financiación autonómica, una de las asignaturas siempre pendientes de nuestro país. Ahora el gobierno de Pedro Sánchez necesita el apoyo de Esquerra Republicana para elevar a Salvador Illa a la Generalitat de Cataluña y para mantener también la Moncloa. Así que Sánchez vuelve a proponer lo que ya aceptó en los acuerdos de investidura, una financiación singular para Cataluña, algo que ha generado una fuerte oposición de las autonomías, incluidos algunos varones socialistas y de algunos socios de izquierda del gobierno, como es el caso de Compromís. Con Ignacio Rodríguez Burgos Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Cada dos chinos consumen un cerdo al año. Esta es la media, claro, y ya sabemos cómo van las medias. Pero una cosa está clara, Pekín enseña la patita y apunta a una posible represalia ante el incremento hasta el 38% de los aranceles europeos a la importación de coches chinos eléctricos. Una decisión de la Comisión Europea que llega tras un año de investigaciones para saber qué compañías, qué fabricantes asiáticos chinos reciben cuantiosas subvenciones públicas del gobierno de Pekín. El peligro es que se desate una guerra comercial, algo que no desea el ministro de Agricultura, Luis Planas. Esperamos y deseamos en el sentido de que tenemos que buscar una vía de entendimiento, una vía de acuerdo y que tenemos que evitar en la medida de lo posible siempre defendiendo los intereses de Europa y los intereses de España, pero evidentemente un conflicto comercial en materia agroalimentaria que afecta a este sector. Yo creo que esto no es bueno y evidentemente hay que buscar vías de solución. La diplomacia china no da puntadas sin hilo. Por ejemplo, la investigación de Pekín por dumping solo se centra en la carne fresca, pero no en el jamón ibérico, claro. Las posibles represalias se centran también en productos agroalimentarios de los países europeos más beligerantes a favor del incremento de los aranceles, como son España y Francia. Así que las consecuencias negativas se centran en el coña francés y en la carne de cerdo fresca. La industria cárnica porcina española vende al gigante asiático unos 1.200 millones de euros cada año, el 20% de la producción. Pekín ha dejado el mensaje. Ahora es cosa de la Unión Europea recoger el guante o no. Una visión más profunda. Judith Arnal, investigadora principal del Real Instituto Elcano y de SEPS. Muy buenas. Saludos. Muy buenas. Bueno, Europa y China pueden caer en una guerra comercial tras la decisión de Bruselas de establecer aranceles de hasta el 38% en los coches eléctricos chinos y después de acusar también a Pekín de ayudar con subvenciones públicas a sus fabricantes de automóvil. Muchas gracias por la pregunta porque yo creo que es importante aclarar que con esta decisión que ha tomado la Unión Europea no se está iniciando una guerra comercial ni se está provocando el inicio de una guerra comercial. Las guerras comerciales responden a decisiones estrictamente políticas y esta decisión que se ha tomado desde Bruselas, por mucho que tenga indudables connotaciones políticas, es una decisión de carácter técnico. Me explico. En octubre de 2023, la Comisión Europea anunció el inicio de una investigación antisubsidio frente a los vehículos eléctricos procedentes de China y tras más de 200 días de investigaciones, haber visitado 100 fábricas y ver, constatar que hay subsidios a lo largo de toda la cadena de valor, de toda la cadena de producción del vehículo eléctrico, se ha anunciado esta decisión por la que, como bien comentabas, se incrementarán los aranceles en un rango, en una horquilla, desde el 17,4% hasta el 38,1%. No hay que olvidar que Estados Unidos ha anunciado la elevación de los aranceles desde el 25% al 100%. Es decir, también hay que tomar las cosas en comparación con lo que están haciendo otras jurisdicciones. Estas investigaciones, además, que hace la Comisión Europea, son bastante más comunes y frecuentes de lo que podíamos pensar a priori. Es cierto que la del vehículo eléctrico, por la importancia que tiene el sector de la automoción para la economía europea, ha tenido mucha trascendencia. Pero, sin ir más lejos, por ejemplo, el pasado 14 de junio se inició una investigación por el papel de decoración procedente de China, el 3 de junio por los rollos de papel de aluminio, o el 24 de mayo por la vainilla. Entiendo que la relevancia, el impacto económico de estos sectores no es asimilable al del vehículo eléctrico y por ello ha trascendido tanto, pero es una práctica habitual y que tiene un apoyo total y absoluto en procedimientos técnicos y los resultados están basados en evidencias. Pero las decisiones económicas, aunque sean técnicas, también tienen consecuencias políticas, ¿no? Por supuesto tiene consecuencias políticas y es evidente que no nos interesa entrar en una guerra comercial, pero también tenemos que evitar caer en una carrera de subsidios. Tan mala es una cosa como la otra. Y tampoco podemos olvidar que a nosotros no nos interesa entrar en una guerra comercial, pero a China tampoco, y sobre todo teniendo en cuenta que en noviembre va a haber elecciones en Estados Unidos, que está empezando en el ambiente la posibilidad de que Donald Trump vuelva a acceder a la Casa Blanca, y eso para las autoridades chinas desde luego no sería nada positivo. No hay que olvidar que al final la economía china es una economía basada en un modelo de sobreproducción, es decir, tiene un exceso de capacidad, de modo que lo que se produce no se consume exclusivamente dentro. Hay que exportarlo. Entonces, en un contexto en el que quizás las relaciones económicas con Estados Unidos aún se tensan más, a ellos mismos tampoco les interesa tensar las relaciones con la Unión Europea. Lo que se ha anunciado, por ejemplo, en relación con la carne de porcino, es el inicio de una investigación antidumping por parte de las autoridades chinas, que va a durar un año. Durante ese periodo de tiempo hay margen para llegar a un acuerdo. También hay que tener en cuenta que las autoridades chinas son excelentes en movilizar a otro para que hagan lobby por ellos. Es decir, ahora seguramente el sector de la carne porcina en España, y con razón, esté muy movilizado frente a las autoridades nacionales, frente a las autoridades europeas, diciendo que tenemos que llegar a un acuerdo porque al final las exportaciones de productos porcinos españoles a China suponen el 20% de las exportaciones totales de estos productos, que son 1.300 millones de euros. Entonces las autoridades chinas también saben manejar muy bien la presión para no ser ellos exclusivamente los que ejercen esa presión sobre las autoridades europeas, sino que sean sectores económicos europeos o nacionales los que también presionan. Bueno, en el tema de la carne de cerdo es evidente porque no es la primera vez que la industria cárnica española ha tenido problemas en China a la hora de exportar, pero da la sensación que los mensajes llegan a los sitios más sensibles. Es decir, llega justo horas después, se hace saber que se abre esa investigación por el Ministerio de Comercio, esa investigación antidumping sobre la carne de cerdo, y no se dirige, por cierto, a productos que, por ejemplo, que puedan hacer daño a la industria alemana, que es la gran exportadora hacia China, o te deja caer, por ejemplo, China o Pekín, te deja caer, que a lo mejor también puede haber problemas en el aceite de oliva o en el vino. Estoy recordando, Judith Arnal, lo que ocurrió, por ejemplo, con las placas solares, cuando la Unión Europea intentó establecer, bueno, pues evitar el dumping que llegaba desde China con las placas solares, que prácticamente todos los fabricantes europeos han desaparecido. Y cómo ellos, lo que dices, lo de la diplomacia, China, cómo ellos, bueno, dieron a entender que podía haber problemas con el vino francés, y, bueno, pues mira lo que pasó, ¿no? No hay placas nada más que chinas. Totalmente. Aquí yo también pienso que la decisión en relación con las placas solares tuvo dos motivos. Uno, por supuesto, la presión de algunos sectores que se veían amenazados por medidas de represalia en materia comercial por parte de China, pero también, hasta cierto punto, un deseo de la Unión Europea de acelerar la transición ecológica. Entonces, esa aceleración de la transición ecológica, pues ha traído como consecuencia, efectivamente, pues una situación precaria para la industria europea de paneles solares. Pero creo que se ha aprendido la lección y pienso que, efectivamente, los chinos son muy sagaces a la hora de ejercer la presión porque han identificado cuáles han sido los países que han apoyado más a la Comisión Europea en esta investigación ante subsidio de vehículos eléctricos, que fundamentalmente son Francia y España. Entonces, pues las medidas en relación con el coñac francés son evidentes. Las medidas, pues el anuncio de esta investigación en relación con productos cárnicos, la posibilidad de que se vaya más allá y vaya a afectar a productos agrarios es evidente. Pero yo tengo la impresión de que, al final, estas medidas arancelarias, tanto de un lado como del otro, sobre todo cuando se trata de productos industriales, no tanto de productos del sector primario, pero cuando se trata, por ejemplo, de la industria automovilística alemana, son bastante fáciles de soslayar. Al final, no hay que olvidar que gran parte de la producción de vehículos europeos que se venden en China tiene lugar ya en la propia China. De hecho, hay un análisis que lo que determina es que, en caso de que hubiera un incremento de los aranceles por parte de China a la industria automovilística alemana, solo afectaría al 2% de las ventas de Volkswagen en China, al 15% de las ventas de BMW en China y al 19% de Mercedes-Benz. Y esto se aplica también a la inversa, es decir, puede que les lleve más tiempo a los chinos, pero al final, si realmente se establecen aranceles muy elevados, es tan fácil como que establezcan sus propias plantas de producción de vehículos eléctricos en la Unión Europea. Obviamente, esto supone la creación de empleo en la Unión Europea y en la China. Bueno, ya está pasando, ¿no? Ya está ocurriendo, por ejemplo, con Hungría, Volvo, la sueca Volvo, que es China, o MG, la marca británica, que es China, o lo que ha ocurrido recientemente en España, ¿no? Que se ha quedado con la antigua planta de Nissan, una compañía china, ¿no? Eso es. Entonces, al final, es cierto que sorprenden mucho las medidas arancelarias, pero hay medidas para soslayarlo. Obviamente son más costosas, obviamente llevan más tiempo, pero tanto de un lado como del otro, cuando se trata de productos industriales, existen vías alternativas, no tanto cuando se trata de productos del sector primario. Por eso entiendo que haya cierta preocupación, pues en este caso, por parte de la industria cárnica española, desde luego. Una última pregunta. Ya que hablábamos de entrada de industriales chinos en intereses europeos, ¿no? Lo estamos viendo en el mundo de automóvil, donde han entrado con marcas que, además, son muy potentes en cuanto a su agresividad comercial, como, por ejemplo, MG, que en algunos meses se ha convertido en el vehículo más vendido en nuestro país, ¿no? Y tienen, bueno, pues modelos eléctricos, híbridos, térmicos, ha ocurrido con Volvo, pero los intereses chinos se están extendiendo también a otros sectores de la economía europea, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, el tema de los puertos, ¿no? Como el Pireo, o también, aparte de la industria del automóvil, en la industria de electrodomésticos. Sí, 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 así es. Es decir, el tema de los puertos es especialmente relevante y aquí creo que el principal riesgo reside en que no haya una visión unánime ni homogénea por parte de la Unión Europea. Es decir, que, por ejemplo, la visión que las autoridades griegas puedan tener en relación con la presencia china en el puerto del Pireo seguramente no coincida con la visión que tengan las autoridades neerlandesas sobre la presencia china en el puerto de Rotterdam. Entonces, aquí yo sí que creo que es muy importante que en la próxima Comisión Europea haya una estrategia común, por ejemplo, en materia de puertos marítimos y aquí esto, en el caso de España, es fundamental, ¿no? Tenemos los puertos de Algeciras, de Valencia. Entonces, yo sí que pediría un análisis estratégico por parte de las autoridades españolas dada la importancia que tienen algunos de nuestros puertos a nivel europeo y a nivel mundial y tratar de impulsar que haya una única visión a nivel de la Unión Europea porque, de lo contrario, si empiezan a controlar determinados puertos y no otros de la Unión Europea al final pueden acabar generando un impacto muy relevante en materia de que un puerto se quede sin negocio frente a otro. Entonces, uno de los problemas tradicionales que yo creo que tiene la Unión Europea es la falta de visión coordinada y creo que esto es algo que también los chinos saben manejar muy bien porque al final, es lo que comentábamos antes, ellos en sus medidas de represalia están apuntando a los productos de determinados países que saben que son los más beligerantes. Entonces, ellos al final creo que hacen un análisis muy acertado de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y apuntan a nuestros puntos más débiles y en este caso creo que, sin lugar a dudas, es una falta de coordinación. Pues Judith Arnal, investidora principal del Real Instituto Elcano y de SEPS, pues muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de OndaCero.es. Un placer, gracias por la invitación. La mirada económica, Ignacio Rodríguez Burgos. La otra polémica de estos días está centrada en la financiación autonómica, algo que España siempre ha tenido abierto en canal. No consigue cerrar esta herida y más cuando los independentistas catalanes como Esquerra Republicana de Cataluña y Junts han identificado la autonomía fiscal como un paso necesario y previo para avanzar hacia la autodeterminación. Pedro Sánchez, en una entrevista en La Vanguardia, se comprometía de nuevo a una financiación singular diferente para Cataluña. Eso lo hemos firmado en el acuerdo de mi investidura con Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como es Cataluña. Sánchez necesita el apoyo de Esquerra Republicana para que el socialista Salvador Illa alcance la Generalitat. Pero también necesita el respaldo de Junts para mantenerse él mismo en la Moncloa. El problema es que Puigdemont rechaza lo que considera un chantaje y Esquerra Republicana de Cataluña a través de su portavoz Raquel Sánchez, pues quiere más. Es salir del régimen común y queremos dejarlo muy claro, es tener la llave de la caja, es poder recaptar el 100% de los impuestos que se generan en Cataluña. Y encima a Pedro Sánchez no solo se le revelan las comunidades populares y algunos varones socialistas, es que también se les soliviantan socios de izquierda como la Chunta de Aragón o Compromís. Por tanto, en estos momentos no habría una mayoría de apoyo parlamentario para que hubiera una reforma del sistema de financiación si no hay previamente una negociación y se tienen en cuenta todas las problemáticas que existen en el Estado. La empresa En el mundo de la empresa destaca Criteria, que ha presentado un plan estratégico con un objetivo, alcanzar los 40.000 millones de euros de activos en 2030. Un plan que tiene como pilares principales su presencia en CaixaBank, Naturgy, Colonial y Telefónica. Además, una empresa señera en el desayuno, Colacao, pues ha decidido comprar el 50% de Caucaulat, lo que lleva a crear el mayor conglomerado español en el ámbito de los batidos. Y por último, un negocio con mucha amiga, Europastri, uno de los mayores fabricantes de pan y de bollería español, anuncia su salida a bolsa para julio con un valor de 225 millones de euros. Es todo, gracias por su atención, gracias por seguir una edición más, la mirada económica de OndaCero.es. Fuerte abrazo. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos.